soy noelia carrion y hoy vamos a preparar una súper fácil receta que se trata de un tartar de atún con aguacate y un poco de papaya y vais a ver que se tarda nada en hacerlo vale si nos gusta el atún crudo la podéis sustituir por atún normal que aquí se trata del gusto de cada uno vale el atún lo he comprado en un supermercado en el cual todos conocemos grandes superficies lo encontráis congelado ningún tipo de bruna por el anisaki y nada los ingredientes como siempre si no os gusta algo sustituirlo por otro vale y nada vamos con los ingredientes para nuestro tartar de atún obviamente atún que lo tenemos así porque ya lo he tenido marinando y se me había olvidado ponerlo antes y no tenía más atún así que os dejo en comentario en la receta lo que le he echado vale que básicamente lleva una cucharadita de mostaza de dijon un poco de mostaza en grano le he echado un poco de sésamo un chorrito de soja un poco de limón un poco de cilantro partido picadito súper pequeño como podéis ver no he echado más nada vale súper fácil he echado sal porque la soja ya tiene y bastante y lo que le podría echar es sriracha tabaco algo para que pique si queréis que sea picante vale no lleva nada de yema de huevo crudo ni nada solo el latón un poco de semilla de sésamo un poco de rúcula que simplemente para decorar vale que no lo vamos a incluir dentro es un poco de rúcula con limonía y aceite cebollino un poco de cebolla morada una regaña la papaya picadita que ya la tengo y un poco de aguacate y está bueno que te lo tenía parte por la mitad así que lo aprovechamos como siempre digo cocina aprovechamiento como es para la base pues en el fondo para saltar yo voy a utilizar esto lo que estaba contando antes si no tenéis un molde en casa lo que podéis utilizar es una lata la recortado y me sirve de guía exactamente igual así que nada lo primero que vamos a hacer es machucar nuestro aguacate porque lo que queremos tener como una pasta si lo queréis partir a la dieta lo partir a la dieta lo que prefereis lo que sea más fácil para vosotros vale y simplemente machucamos un poco y lo que vamos a hacer es coger nuestro plato donde lo vayamos a empatar ponemos el arito el aguacate no le voy a poner aceite no le voy a poner sal no le voy a poner nada porque porque el atún ya tiene suficiente sal de la soja y todo lo que le hemos añadido que ahora sería genial de moldar y que se caiga todo a continuación lo que vamos a hacer es añadir nuestro atún que mirad qué pinta tiene lo he tenido como unas dos horas marinando la semilla del sésamo de la mostaza y aquí a gusto que queréis más bajamos un poquito aplastamos un poco con la cuchara no sé si lo podéis ver yo le voy a añadir la papaya aquí encima para que tenga un contraste de color podéis poner mango si tenéis lo que os apetezca vamos a ver que no se caigan oh mira que monada voy a limpiar un poquito por aquí mira que cosa vamos a poner un poquito más pero que voy a hacer que le voy a poner para decorar voy a poner un poco de cebolleta una poca sola una poca sola una poca sola voy a poner un poco de cebolla morada y le vamos a añadir la podríamos haber puesto en la rúcula pero mira no se la voy a poner un poco más de semilla de sésamo por encima por qué no un poquito más de cebolleta por aquí secaréis un chorrito de sosa de soja secaréis por encima no me digáis que no ha sido súper rápido fácil y sencillo sencillo bueno aquí esto aquí de verdad os lo recomiendo 100% es fácil hemos tratado un segundo el atún lo dejamos marinando y nos olvidamos de él ¿vale? que absorbe todos los sabores el aguacate machucado nada ya habéis visto que es súper fácil es simple y sencillo espero que os guste que lo hagáis en casa que ya sabéis si no os gusta algún ingrediente lo cambiamos sin ningún tipo de problema ¿vale? y nos vemos en la próxima ¡Chao!